Un montón de oportunidades, pero están jugando los cinco muy muy bien, cada uno lo suyo En fin, entran los entrenadores en las cabinas, esto está a punto de empezar Lógicamente, Jiner Greenwich lo tiene al alcance de la mano Disputar mañana la gran final al mejor de cinco de estos regionales contra Katie Roster Donde el equipo que gane, pues, es el final mundial con la tercera plaza coreana Ni más, ni menos Siempre, lo hemos comentado, el equipo con GBM da otra cara distinta Y eso también se está viendo estas últimas jornadas Bueno, como dices, mucho en juego todavía y aquí las segundas plazas no le sirven a nadie Lo importante, bueno, lo definitivo es que vaya a pasar mañana Porque vamos, importante es todo, porque el que y el que palme se va a casa Efectivamente A verlo por la tele Sin más dilación, Seatox, esto que empieza o empezaba, un tironcillo, vamos a ti Y vamos con Pixivans De momento Shai, que tiene que hacer el primer gol de la partida, se lo toma con calma A ver qué elige Unplug Unplug, fuera Ala, por cago Azir Va rápido esto, eh Parece Sí, de momento está yendo bastante ágil CJ que vuelve a elegir el lado azul Mal fight Pues al final llegó el baneo Hombre, es que Trace ha jugado cuatro partidas ya de las cinco Y las ha ganado todas También ha ganado la de Maokai Así que en ese sentido es complicado Pero qué facilidad para ganar Bans A favor de su equipo Puede ser de alguna forma Esto le va a dejar algo abierto Veremos qué es Shen Fuera por parte del equipo de Jiner Se centran mucho los top laners en esta partida, eh A ver ahora Van de Kalista Que quiere elegir CJ Entus, Víctor Es una gran opción Sí, pero el problema es que a Ganked by Maom Tampoco le importa esto demasiado Lógicamente yo creo que es su personaje favorito ahora Pero no es el único que puede jugar Pueden responder Si piquean Víctor de primera Pueden responder con Con Elise y Braum O cualquier combinación de estas Que también sea terrorífica Lulu es lo que banea a Jiner Ahí le quitan Elise Bueno, el Chaser que ha hecho una hora animatoria Trace lo tiene claro Enseña al pescaíllo Hablábamos de que se han centrado mucho los top laners Toma ya Ken en Fizz Para Jiner Con tantos band de top laners Que CJ Entus quisiese recurrir a Maokai No suena extraño Claro, ahí el pescadete Fizz Es un auténtico incordio contra él Este Fizz Que bueno, ya veremos qué pasa con él Después de los nerfeos del último parche Pero Che con Kennen No lo hemos visto demasiado Y ahora Ambition que está aquí enseñándonos cosas Pero... Nidalee es el día hoy Es que no cuadra No cuadra con Nidalee Braum, Braum sí A mí me parece un super pick Ahora mismo, vamos Malzahar ¿Qué les pasa con Malzahar? Antes igual Pero a los dos equipos, ¿eh? Sí, 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 sí Es como la coña de la eliminatoria Maokai ¿Qué va a ir? Pero Maokai contra Fizz ¿En serio? ¿What? Pues nada, sí, Tox Maokai contra Fizz Forzado No parece la mejor opción Ahí allí bien Que se le escapaba la risita Pilot Que está enseñando una Sivir Cuadra con la composición Que se están montando Básicamente porque va a ayudar A ese Kennen A llegar fácil al equipo contrario Y lo mismo con El pescaillo de Trace Rek'Sai para la jungla Nos dejan el pick de la calle central Para el final Pero cuando sepa contra qué Se va a enfrentar Space está enseñando Una rata Un Twitch Y Koko Que podría hacerse con una Diana Que antes baneaban incluso Un campeón bastante molesto Y que en estos momentos Con el cambio que recibía El diente de Nashor Por ejemplo Ha vuelto a recuperar Algo de prioridad La rata Hasta que no lo fijen Yo no me lo creo ¿Qué quieres que te diga? Ahora lo que sí que hay que ver Es lo que pasa con Diana Hablabas tú de la prioridad De los personajes O del personaje Lo mismo que pasa Con Varus O otros campeones En la midlane Va a dar muchos autoataques Y va a ayudar A ayudar a Braum A explotar las pasivas Y Space con Jinx Al final Oh Chogar ¿Qué? Chogar medio Chogar medio Para GBM Por el silencio Qué bueno Es buena idea esa Y no se lo ha pensado Ni un segundo No, 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 no Lo tenía claro ¿Eh? Chogar medio Estoy flipando Lo tenía preparadísimo Aquí el señor GBM A ver qué tal se le da Madre mía Hacía tiempo Que no aparecía Mucho En fin Aquí tenemos los rosters En el equipo De Fiji En tu Sai Que va a jugar a Maokai Ambition con Elise Coco con Diana Space con Jinx Y Madlife con Braum Y en el equipo De Jiner Green Wings 3 Que va a jugar Fizz Chaser con Rek'Sai GBM Con Chogar Pilot con Sivir Y TAC Con Kennen Y la tercera partida De Sitos Está a punto de arrancar Chogar medio Tío Estoy flipando Bueno Pues Sitox Presentación Vemos de lo que da De Siet Chogar Y empezamos Por nada Aquí estamos En En esta tercera partida Nos han vuelto a poner Ahí Último momento De la pantalla De carga Esto No es nada habitual Pero vamos No me extraña Que nos enseñen Aquí Al señor GBM Con su Chogar Porque es un pick Que realmente No le ha tocado nada Pero Hacía tiempo Que no veíamos Y a ver Que tal Contra Coco Porque tiene pinta De lo que tenían De que lo tenían Muy bien planeado Si 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 Han baneado a Diana Antes Pero ahora si Que lo han tenido claro Pero aquí tenían El último pick Ellos Para Si efectivamente Para poder hacer El hipotético Counter Yo creo Sitox Que el pick De Chogar Tiene dos bases Fundamentadas La primera Es el silencio Y la segunda Es Que cuando Diana Te puede saltar Encima Post nivel 6 Tira la ruptura Sobre ti mismo Y le dejas En una situación Muy muy complicada Expuesto Seguramente Ralentizado Porque Si te atiras Cuando está saltando Es que es El slow El knock up Prácticamente vendido A ver que pasa Pero Lo ha elegido Y además También con teleport Pues nada A ver que pasa Además Milenia Que va a acumular Bastantes puntos De vida Al final Y va a ser Complicado De bajar Para Coco Esta partida Parece que no vamos A tener Palos A nivel 1 Aunque Che Y Pilot Están preparados Ahí Por si pasa Alguien No sé No sé Que están tramando Se van acercando Poquito a poquito Ahí les van a ver ya Si todos Hay que evitar El El Campamento De los clubs Mira como tiran En Shuriken A ciegas Vienen a guardear Solo No quieren Verse en la situación De tener Con la desventaja En línea Y Ganket by Man Con muy buen criterio Para todos aquellos Que jueguen Choga en medio O que lo queréis probar Empezar con Los pinchos de primero Es buenísimo Sobre todo Contra Merés Para simplemente Pusear la línea Forzarle Aunque lo que pasa Es que Diana Se los va a hacer todos ¿No? ¿O no? Sí Sí No No Casi Y conseguir antes Nivel 2 Es algo que ya aprendí De raro en su stream La verdad Pero desde que lo hago Va bien Pues mira Al final no ha ganado Nivel 2 Silencio Autoataque Pero Choga tiene una gran ventaja Respecto al resto De mis laners Y es su pasiva Te cura demasiado En mi opinión Se cura una auténtica Barbaridad Y al final Pues eso Diana ha tenido Que recurrir Al frasco cristalino Y JVM No debería tener Demasiados problemas En temas de recuperar La vida que ha perdido Piz que sigue acompañando A Rexhael Por la jungla Parece que CJ Va a proponer El push de A4 En esta torreta De la top lane Y espero que a Trace No se le ocurra Tirar el teleporta Ahí arriba Porque El problema Puede ser serio Para él ¿Te imaginas? Hay alguna de estas Hi-Mitadas O Cuentinadas Que hemos visto Y la de estar Morir Volver de base Con el TP Y volver a morir Clásicos Hombre Aquí CJ Tiene la ventaja De que esa Jinx va a tirar La torreta Más rápido Que Pilot Si Además Era un push de A4 La pasiva de Jinx Es verdad que En early game Seatox Se han enfeado Esto Pero bueno Esto no quita que Le pueda sacar partido Torre por torre Lógicamente Elige la ventaja Para CJ Entus Lo que pasa es que CJ Además de la torre Puede conseguir el dragón Porque están tratando Muchísimo Volver No lo van a intentar De tal manera Mira como quieren dejar La línea congelada Lo han hecho muy muy bien Ahí está el último golpe Línea congelada Torre por torre Y la partida Que se reinicia Con el cambio de líneas Después Y Ganked by Mame En cuanto a la torre Se ha tirado Mira como está jugando Super atrás A no exponerse Y hace bien Porque tiene a Alice Ahí cerquita Pero vamos con toda La tranquilidad Del mundo Tiene rango Tiene rango Para intentar Farmear Así que nada Coco Le mete presión Se hace con toda La oleada Y GVM Pues ahora Silencio Un par de autoataques Y no debería tener Ningún tipo De problema A la hora De que la torre No sea castigada 29 de subtítulos Para él Igualdad máxima Y los AD Carries Que vuelven Space con el pico Y Sivir Con una espada A Valenciosa Si Hablamos muchas veces De cuál es la mejor manera De poder empezar Con los AD Carries Desde luego Es para Valenciosa A la larga Puede serlo en términos De oro Pero como pico De poder puntuar Y menos contra Jhin Que ya tiene más rango Que tú a nivel 4 No Lógicamente Por tener más rango Lo tiene a nivel 1 Pero Sitos En función del maná Puedes castigarle Chaser Que está preparado Para ayudar A Trace En caso de que sea necesario Además estaba bajo torre De cara a un posible Counter Gank Por Rapid Delice Pero No El problema De Jhinx Contra Sivir Es que tiene El mismo rango Que tú Sin activar El lanzacohetes También Es que ya no es solo Esa capacidad De castigar Desde más lejos Si un campeón Que Le pasa factura Su rango corto En este tipo De situaciones Bueno Si no deja ser un campeón Bastante seguro Y lo más importante Siempre La utilidad Que tiene para el equipo Es que mira la facilidad Con ese lanzacohetes Para ir acumulando Cargas de la pasiva De Brown Desde una posición segura Por parte de Space Para Jhinx De momento Esta partida No pinta tan bien Como las anteriores Veremos Como se desenvuelve Minuto 6 y medio De partida Vamos a llegar Estar un poquito Por detrás En oro Especialmente Por el farmeo De la top lane Donde Shai Está mejor farmeado Que Trace Y aquí GBM Que volvía Después de comprarse Ese catalizador Pusea la línea Coco Supongo que irá A por el morelo Con ese codice diabólico No, a por el morelo No, a por el diente De Nashor Como comentábamos Con el codice diabólico En cuanto al codice Seatox Lo bueno para Diana Aunque yo creo que sigue Diente de Nashor Casi seguro Además lo estamos viendo Últimamente Es que en función De la necesidad Puedes elegir El Grealim Pura Tenea En Diana No es un objeto Muy bueno De hecho yo creo Que se lo descartamos Del primer objeto Yo opinaría como tú Aunque si vemos otro No me sorprendería Madre mía Que palito Le está pegando 3 De todas maneras Cambiar un destello Sí Pero muy a la larga Porque ahora mismo Les están zoneando Bastante bien Es cierto que Bueno Si bien No es un personaje Que Espérate A ver si Que pasa con Cheiserie Uy Que cerquita Ha estado De encontrárselo Pero al final No Y Ambition Que se va Que ya Que tiene el encantamiento De la jungla Terminado Creo que es una mole De cenizas Al menos tiene Toda la pinta Mole Que también va a buscar Cheiser De momento Y nada Coco va a recibir Su azul Ya tiene uno Creo que han robado El de la jungla De Jiner Pero vamos Trace Aquí Que ya zonea Por completo A Shai A pesar de tener Un brillo solo Porque ha sido capaz De matarlo Una vez Además La oleada Muy adelantada A favor del equipo De CJ Entus Cosa que les hace Vulnerables Y Rek'Sai Que va por la zona Oh y les van a encerrar Ahí estaba el pescado Se ha utilizado El ulti Venía el knockup Viene también Kennen Es un 3 contra 2 El problema es que hay torre Veremos el knockup De Cheiser Que utiliza con el túnel Al final Viene el aplastar Para ralentizar Pues no No van a entrar Fíjate Hala Se acabó Esto es mucho más El Jhin Air Habitual Se lo piensan Tres veces Antes de De entrar En una pelea Y al final Lo que ceden Es esa torreta Space Con ese espadón Ya tiene mucho daño Pilot sigue perdiendo El uno contra uno Contra él A no ser que tenga Mucha fortuna Con los críticos Y Coco Que por mucho Que le salte a GBM A GBM Le da bastante igual No me extrañaría Ver de segundo Item en él Ese cetro Avisal Para ganar Un poquito más De resistencia Mágica También en Coco Me va farmeando Con tranquilidad No Coco Ya ha llegado Perdón Coco GBM Ya ha llegado Al punto De tirar un combo Y hacerse con toda La línea Así que si Para él la línea Es simplemente Permafarmeo Lógicamente Para Diana También Conseguir Vara de las aides En Chogaz Lo antes posible Ahí está Minuto 11 Rapidísima Y después Vamos a ver Que es lo que busca Cada uno Yo creo que el Cetra Avisal Es un muy buen objeto Además contra Coco Le va a dar más De lo que necesita Si lo más probable Es que se lo hagan Los dos Si No no Diana casi seguro Y Chogaz Pues lo veremos En fin 1-0 Es verdad que pierden En oro Porque han perdido Una torre más De hecho fíjate Como vienen con Jinx medio Ganked by Man Que se viene Botlane a empezar A hacer Speed Push O para intentar Aguantar a Kennen Y poder defender Medio Pero es que Si vir contra Jinx En ese sentido No puede No te Jinx te jarrasea Te puede Meter bajo Torreta Pusearte la línea También Aunque Pailo Y un campeón Que pusee Muy bien Y si además La acompañas De un brown No puedes Ni buscarle El all-in Básicamente Porque te puede Dar la vuelta Problemas En la línea Ahí En la fase De draft Si Entonces Si que Se ha hecho Con una buena mano Pero no Tenemos los 1000 laners Los dos abajo Y al final Dejan a los AD carries Esta calle central Y Jinx Que no se si quiere Buscar el dragón Pero Chaser Va a encontrar sorpresa Uy Chaser Ay espérate La pasiva La ulti de Brahma Esto es el primer kill Para el equipo De Cie y Entus Aunque puede salir descaro El combo de Keren Es bueno Aparece Trish Con el teleport Cuidado con Malda Y Felpescao Está en problemas Y kill para Gank Que me mueve Se lo zampa Machogas Cagaba un stack Mira Sai Trish que cae Kill por Ambition Flash Sea en el Kokul Le sigue Sai Aprovecha la pasiva Que buena la ruptura Pero no sigue Gank Que me mueve Es un kill Para Space Y la pasiva de Jinx Se nota Salta con el flash El doble salto Otro kill Solo queda uno Tanto para Cie y Entus Doble kill para Diana Como se vuelve el público Normal El equipo de Cie y Entus Ha tenido pocas cosas Que celebrar hasta el momento Y esta es la primera Tanto sobre el equipo De Jinx Lo han hecho muy bien Y es que Chaser Metía el morro Donde no era El teleport Del equipo de Cie Y llegaría bastante antes Che Metía un buen stun Sobre dos Pero Ambition Saltaría sobre la cara El support Space Pegaría desde el lateral DBM Por mucho que hubiese matado a uno No era suficiente Y Shai Que ahí aplicaba El slow Sobre los tres Y era brutal Coco desde el lateral Saltaba Space lo mismo Y acababan de Limpiar toda la teamfight A favor del equipo De Cie y Entus Coco con doble bufo 3-0-2 Vale innecesariamente Grande para él Parece que va a ir Al rush De Zonya Esto es un serio Contratiempo Para Jinx Mira la diferencia De ahora El minuto 14 3-0-3 Efectivamente Y más que La diferencia En sí La sensación Lógicamente Con esta pelea Han dado un salto Enorme De calidad En el equipo De Cie y Entus Y además Con el primer dragón Se le ha puesto A Jinx Muy muy cuesta Arriba esto Esto no quiere decir Que la partida La hayan perdido Pero un equipo Que tiene a Sibir Ya sabemos Que el estandarte De Sibir Es el mid game Sobre todo Con composiciones De Puedes decir De caza Incluso Aunque esta en concreto Muy de caza No es Con Fizz Si acaso Y con No sé Con Fizz Si acaso Y con Kennen Pero Si el mid game Lo tienes perdido Estás en problemas Y sobre todo Porque en Early game O sea En late game No puedes comparar El daño Que tiene Jinx Con Sibir Ni mucho menos En fin Veremos A lo mismo Estamos equivocados Pero Pinta muy bien Para Cie y Entus Este mapa Y la verdad Parece que han dado Una vuelta de torca Después de Después de lo de antes Parece que Que al final Si Aunque bueno De momento Todavía queda El primer dragón Era para ellos Y Trace Que estaba teniendo Una línea Cómoda Sigue puseando Quieren volver A por Maokai Parece Pero si ahí Tiene torreta No hay oleada Nada Nada Aquí Esa ha sido muy rara Y espérate En medio A ver que pasa Porque Pilot Contra Jinx Es que no puede Defender Ni recto ¿Sabes? Mira Y si defienden Es porque Jinx Lógicamente No tiene la seguridad De estar bien Bajo torre Que eso Es muy fácil De decir En fin 5-2 Hablabas tú La diferencia de oro Siguen esos 3.500 Más o menos Un poquito más Y ahora Lo veremos Ala Para mí Dice Ambición Y Seatox Están yendo Por el rojo Parece ¿No? Sí Teníamos ahí A GVM Que ya está Bastante grande El tío Está cargando Esa vara De las edades Botas Pero en los últimos minutos Ahora ha conseguido eso Mientras que Diana Ya va Bastante fuerte Y Space Que hace lo que quiere Ha ido Tienes en En la calle central Sigue con el Permapulse Le saca súbditos A Pilot Le saca objetos También Un auténtico Quebradero De cabeza Y ese es el problema Que Sivir No escala Precisamente Mejor que Jinx Ni de cerca Va a ser útil Poder intentar Cazar A Space Pero en estos momentos No es solo La diferencia Que sigue aumentando Sino también El escalado De los equipos Si Pero Volvemos a lo de antes Si Tox Esto es Un Bueno Lógicamente Ahora hay que ver Que es lo que Que es lo que puede pasar Y Y también te digo Que para el equipo De Cien Esto es positivísimo Porque tú tienes Una competición Con Maokai Solo de Jinx Jinx Dos niveles Por encima de Sivir Cuidado Que no es Bueno ya es solo uno Pero sigue siendo ventaja Y no es poca cosa Esto ni mucho menos En fin Al segundo dragón Le quedan unos minutos Para aparecer todavía Y ya hemos visto Como se dio el primero Diana en manos de Coco Parece que es un personaje Súper complicado Uy Ese mordisco De Malev Con mala leche Intentando rapiñear Y ahí va El saltito de Trace El pescado sobre Sivir Le quita un montón De vida del combo Creo que no lo va a matar Le falta daño Pues sí Creo bien Pero Es cuece Ella El combo Sí Bueno así Shai no ha tenido Ningún tipo de Problemas Para irse Si Que está haciéndose Con el control De la jungla De Jinxair Esta torreta Que no para De recibir castigo Sí Y va a caer Vamos Quizá no ahora En un momento Pero a la larga Si esto sigue así Cae seguro El problema El problema que puede tener Jinxair Greenwin Si es algo que comentábamos antes Es que la capacidad inicial Que tienen es No sé Es muy limitada Pero bueno Los mismos Nos equivocamos Esto lógicamente son Interpretaciones que cada equipo Puede hacer de la partida Aunque ahora mismo Pues Pues no No va bien Es algo que ya comentamos El miércoles Era una composición Parecida a la que tiene Jinxair Contra la La que tenía Jinxair en ese momento Cuando ellos tenían Brown Tenían Malphite Tenían Ashe Una iniciación Muy dura Bastante Más potente Contra un equipo Que depende Prácticamente Al 100% Del support De que Chey inicie bien Y claro Ahora No entiendo Tanta prioridad Sobre el pick De Kennen Porque Tiene que Meterse dentro Con el destello La última Y dar un Un buen stun Y no explotar Con demasiada facilidad Mientras su equipo Va llegando Pero en ese sentido Brown Mucho más Sencillo Y mucho más duro Ahí si Jay se va a hacer El segundo dragón Nada más salir Totalmente regalado Y más ventaja Para ellos Entre un equipo De Jinx Que esta partida No se está enterando Otra vez A por Shai Si Y bueno Teleport avance Retorcido Van a dejar De Tracer En una situación rara Aparecerá Coco De aplastar El teleport A la vuelta Viene Cho La ruptura es buena Les hagan el destello El silencio Sobre Coco Y un Coco Que tiene dos niveles De ventaja Lo que pasa Es que no tenía Mana Sitox Y esta torre Que yo lo haga A base de empujones Al final Si que va a caer Porque O no Se van Bueno Es lo que hay Nada Ni siquiera consiguen El objetivo De consolación La torre De la calle central Que tampoco Va a caer Porque llega Shai A defenderla Jiner En ese aspecto Le vendría Muy bien Conseguirlas Pero no están Sabiendo Como hacerlo Por el momento Si bien Que va a buscar El Zonya Al menos Tiene ese Bueno Ese brazalete De la buscadora Necesario Para parar El daño Que tiene Space Ya Con el puñal De Static Pero si Jeyentos Ahora el que No tiene Ninguna prisa Porque están Haciéndose Con Con los objetivos Poquito a poquito A 3 ahí Que deberían De De verlo Ambition También va a descubrir Ese guardián De visión Total Aunque pierde El suyo A cambio Ronda en la zona Del Nashor Pero sigue Pareciéndome Algo arriesgado Si quieren hacerlo Doble guardián Limpiado Este también Lo van a quitar Están Denegando La visión Del equipo De Jiner Bien para ellos Y otra vez Nada No sé Pues nada Media torreta Fuera Aquí arriba Está Jiner Totalmente Centrado Esta partida Nos están Viendo Cómodos Y están Cometiendo Errores Que de momento No No habían Cometido También hay que decir Que no les habíamos visto Por debajo Todavía El El tema No es tanto Los errores Que puedan tener Sino que es que Encima La La reacción Que están teniendo Es muy buena Es decir Que a vez que Jiner Propone algo Cien Tu sabes Por dentro Te voy a con el Mordisco Uy Menos mal Que no he llegado A esa ruptura Teleport Por si acaso Y Y nada A seguir con el push Uy Che ha explotado Teníamos la pelea Bueno pues Ahí lo tenemos Tenía que saltar Trace Podía llegar La pasilla De Brown Cuidado con Che Se llegaba El nocap De Coco Se mete bajo Torre Madre mía Que destrozo Doble Kill para Coco Se lleva Solo queda Trace Y sigue pegando Y se crítico Esto es un Por tanto 5 por 0 Y si Tox Puede ser un Surrender Perfectamente Podría Y no me extrañaría Demasiado De hecho Ahí está Ahí está Surrender De Jin Air 2-1 Esto es bastante Esto es bastante habitual Aquí en Corea Cuando las cosas No te van bien Mejor que Que tiltear Pero vamos Se han pillado Por todos Los lados Y al final Victoria Para el equipo De CJ Que fuerza La cuarta Partida 1-2 En el marcador Mucho mejor Ahora Esa Jinx Ha sido Problemática La Diana Tal vez La fase de línea La tuviesen Controlada Con ese Chugat Pero después Se han puesto Demasiado fuerte Y nada Ha sido Realmente Una teamfight Donde se ha Se ha ido Todo Y no han sido Capaces De volver Con el equipo Que tenían Efectivamente Si Tox Si nosotros Vamos a hacer Un alto En el camino Puede volver A ser Último 2-1 Y Jin Air Tendrá Otra oportunidad Para forzar Su pase A la final De mañana De los regionales Unos minutos Y volvemos Hasta ahora Hasta ahora